Con video en mano, como prueba reina, algunos conductores de taxi buscaron evidenciar lo que consideran falta de cumplimiento a lo acordado para dar impulso al terminal de transporte. En video se ve largas filas de taxi esperando pasajeros procedentes de otros lugares. En fotos se aprecia algunas busetas dejando pasajeros en la noche, en puntos del centro, donde se ve claramente que están bajando equipajes. Otro de los videos muestra cómo un grupo de personas es dejado en plena avenida y en el día. Otras imágenes captadas en la noche también evidencian el descargue de pasajeros y maletas. El reclamo también es contra la piratería en moto. A través de una foto donde en plena zona de despacho en el terminal se dejan pasajeros que llegan en servicio de transporte informal. Para los taxistas la situación se da por falta de control y si no, porque no den abasto.